Persona que trabaje, no solo en dependencia, en realidad es aplicable a ellos, pero también tiene que ver con prevenir accidentes. Bien, Sol y Darío, ¿tuvieron algún trabajo? No, actriz, director, un trabajo, ¿saben lo que les quiero decir? No, ¿sabés que no? No, nada. No, sí, vendía ropa en una marca, digamos, en un local, y creo que me habían sacado, pero para, no sé, iba un mes para ganar plata para la costa. ¿Eras buena, Sol? Sí, era muy buena vendedora, querían que me quede fija. Mirá, pero no. Pero no. Bien, Darío, ¿laburaste otra cosa? Yo vendí muchas cosas, fuegos artificiales en una época. Mirá, ¿y te fue bien? Muy bien, me pagaban un fijo, qué sé yo. Mentías, decías, vendías, decías que... Era muy buen vendedor porque yo vendía lo que me imaginaba que hacían los fuegos artificiales. Excelente. No es que te daban un culo. Sos un genio. El vendedor tiene que mentir, claramente. ¿Y qué? Yo te decía, por ejemplo, ¿este tiene luces? Sí, no, bueno, este lo que hace es un efecto visual en el cielo con distintas alturas y distintos colores que te permite a lo largo del tiempo como una musicalidad de color. ¿Y vos cómo me vas a decir que no hizo eso? Y además, si no hizo eso... ¿Cuándo se lo reclamás? Se lo reclamás. Le decís, no, lo encendiste mal, echás la culpa al cliente. ¿Cómo agarraste la mecha? Ah, sí. No, es al revés. Pero no me lo explicaste eso, hermano. Sí, lo decía. Ay, bueno. Claro, está buenísimo. Igual, qué peligro. Aparte, laburaba por la fiesta. Vos irías a hacer el reclamo después de la fiesta y yo ya me iba a G.S. y la plata que había ganado. Sos un genio. Buenísimo. Muy bien. Yo no podría trabajar eso. Me da miedo que me explote todo ahí en el puestito. Sí. No pasó. ¿Era seguro, Darío? ¿Qué? No, no era seguro en nada. Nada. Y te guardaste un montón de fuegos artificiales por años. Eso no se puede decir. Ah, ok. Listo. Bueno. Me regalaron. Darío Orsi, Sol Gacheto o Gasqueto. Quiero decir, Sol da clases de teatro. ¿Dónde se pueden anotar si alguien quiere estudiar con vos, Sol? Me pueden escribir al mail solgacheto con doble T arroba gmail punto com. Espectacular. Ahí. Toda la info. ¿Y das clases de astrología también o no? Sí, pero... Y expresión corporal. O sea, pasamos toda la astrología por el cuerpo y después doy un poquito de teoría. Bien. A mí me suena recalento en todo eso. Termina de bolas todo. Termina de joda. Puede ser. Puede ser. Hay algo de eso. Es por Zoom. Pasa algo de eso. Sí. Tienen que venir a probarlo. Dale. Hay que probarlo. Darío, vas a estar... Bueno, vas a hacer gira ahora. Se viene gira. En Capital tenemos una función en el Maipo. ¿Qué día? Dos picadiles. El último el viernes. Maipo. El 21 de mayo, creo. Pero si no, en dariorsi.com.ar se fijan ahí las fechas. Así que con los dedos cruzados por que salga todo bien. Ojalá. Ojalá. Los pueden seguir a los dos en sus redes sociales. Hacen cosas que están buenísimas, muy divertidas. Parecen enamorados y todo eso. Pero yo quiero escuchar que se aman, pero uno de cada uno. Sol. Lo amo, pero Dari tiene insomnio y muchas noches no me deja dormir y lo echo al sillón. Ahí estoy con Sol. Porque yo también tengo insomnio, pero no jodas a tu compañera. Yo tengo un la amo, pero podría tener insomnio. No, no, no. No, sí, pero, 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 pero. ¿Qué querés que haga? Que me muera. Pero andate al sillón. Pero ¿cómo te vas a despertar de que alguien traga? No, no, no. Eso es raro, que alguien traga. No, no, no. Pará. Me despierto porque se mueve 8000 veces, tiene una energía muy eléctrica y además. No, está chequeado esta info, ¿eh? Bien. No, yo creo en la señorita. Darío, la más pero. La amo, pero es la persona más desordenada del mundo. Bueno, no pasa nada. No, sí, no se puede, no se puede pisar el suelo. Esto es verdad, Sol. Es verdad, no tengo nada para defenderme. Vivo ordenando. Eso no va a cambiar, ¿eh? Ya te viva. Vivo ordenando, pero no se nota. Exacto, porque siempre es un caos, pero yo vivo ordenando. A los desordenados nos pasa eso. Viste que ordenás, si a los 5 minutos ya es un kilómetro. Te juro. ¿Qué pasó de eso? No ordenaste bien. Es un fracaso tras otro, porque es como... Es una batalla perdida. Ella viene y me dice, no me vas a decir nada de que ordené, pero era todo duyo. Yo tengo que decir algo. Sol, lo amo, pero. Lo amo, pero te pido, por favor, que tires esas crocs todas rotas y sucias que tenés. Crocs hasta los 15 años. Ya son feas nuevas. Bueno, pero imagínate... Crocs hasta los 15. No me parece. Tiene unas crocs, de verdad, de hace 10 años que coció porque están rotas, que están todas sucias. Hay algo sentimental ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué sirve algo que se va a tirar algo que sirve? No entiendo. Bien. No, pero sos radiólogo todavía. Claro, pero si no, no tiene sentido. No, no hay que usar. Darío. Yo la amo, pero cuando estoy en el baño no es el momento para charlar nada. Me podés esperar cinco minutos y lo hablamos después. Ahí te banco. Darío, te quiero decir algo. Pará que salga del baño. Pará. No es el momento para ningún debate, aunque vos tengas razón acerca de lo que tengamos que debatir. Muchas veces va al baño para escaparse de todo, porque es una trinchera. Y yo voy atrás. Darío, escúchame. Darío, hay que... Hay que, hay que, sí, hay que. Tercera. Vamos, lo amo, pero a veces es muy, muy cariñoso y yo soy un poco más arisca, como dame mi espacio. Cariñoso es que insiste en el tema de la relación. No, no. Cariño de verdad. Cargoso. Beso, beso, abrazo, mucho, mucho cariño, muy lindo. Se le va a pasar, se le va a pasar. Eso en un año ya está. Y ahí te quiero ver. No, te amo, te amo. Sí. Pero claro, a veces no da, ella está trabajando, está ocupada, hace calor. Sí, sí. Le presto atención cuando habla, eso es ser cariñoso, no sabía. Bien. Tercera, Darío. La amo, pero es mucho todo. ¿Cómo es esto? Todo es mucho, lo que sea es un montón. Intensidad. Hay mucha intensidad en todo. Todo es mucho, nada es un poquito. No va a cambiar eso. Es como comer en un bodegón español, ¿viste? Que vos decís, te tenés chiquito el flan y te traen una bandera. Sí, pero me dijiste. Había dicho chiquito. Sí, eso, esa es la sensación. Claro. Bien. Bien, cuarto. Lo amo, pero déjame decorar la casa a mí, por favor. ¿Por qué? Tiene mal gusto, Darío. Tiene muy mal gusto. Sí. Y yo me pongo con una profesional, todo, y después él aparece con cositas. ¿Pero a ver con qué? Porque Pablo Faro puede aportar acá también. Claro. A ver, ¿qué tenemos? Yo construí los muebles de casa. Los primeros que se rompían todos, que no podías apoyar un vaso porque las maderas estaban salidas, que te clavabas los clavos. Los palets vienen mal. Yo no tengo la culpa de que hagan palets chuegos. Me sigue echando en cara que yo le hice que regale la mesa esa, pero no me podía... La hice yo. No, son muy cruels. No podíamos apoyar los vasos, no podíamos apoyar los platos que se te caían. Claro, no, no. Vos vas a la playa y tomás algo y lo apoyás en la arena y podés. Ahora, la mesa que yo hice... Tiene razón. Tiene razón, Orsi. Tiene razón, Orsi. Pablo, ¿qué dice de los muebles de palets? Esperar que el palet venga bien hecho, Darío, mi amor, el palet es algo para llevar adentro un camión. Hay que lijarlo. Hay que poner un poquito de cariño. Hay que lijarlo. Pero pensé, Obla, ¿qué ibas a rescatar? ¿Qué ibas a rescatar? Pará. Vos porque tenés lijo. Pará. Yo no tenía nada cuando hice la mesa. Ahí va la parte técnica. La segunda es, si alguien hace una mesa, dale un beso. Claro. Hice una mesa. Puso lo mejor. Hice una mesa. Es feo que le digas, sacá esta mesa cuando él se... No, no. Le di más de un beso en esa mesa y me astillé. Uy, claro. Le hizo honor a la mesa. Te mando una para comer y apoyar un vaso. Era un recuerdo, no. Bien. Darío, cuarta. Lamo, pero no toma Fernet. Y estoy con... Ni tragos. No. Bueno, en tragos, qué sé yo. Pero Fernet, está tan sobrevalorado el Fernet. No, no. Tan sobrevalorado. No me parece... Última de Sol. Bien. Lo amo, pero necesito, por favor, que dones todos esos muñequitos que te regaló tu abuela hace años que están todos rotos. A él le encanta acumular cosas, ¿no? Pero tiene unos muñecos que dan pánico en el sótano. Ajá. ¿No están en el sótano? ¿Qué te pasa? No, pero... No, no. Yo quiero opinar. Porque él quiere que yo vaya a trabajar al sótano. Yo quiero opinar. Y aparecen unos muñecos que parecen chucky. O sea, yo siento que me van a venir a matar cuando estoy dando... Yo estoy dando una carta natal toda conectada con las energías y me doy vuelta y ahí... No, no. Un mono. A ver, ¿para qué crees los chucky? No, yo voy a decir algo. La casa tiene cinco placares y ella tiene cuatro placares y medio. Claro, está bien. Y la ropa está siempre fuera de los placares. Yo tengo dos peluches en el último piso. Lo banco a ver, sí. Es un peluche que me regaló mi abuela cuando tenía seis años. ¿Vive tu abuela? No, pero está... Sí, vive. Sí, vive. ¿Cómo no? Sí, vive, vive. Ay, vive. ¿Cómo? Vive, pero tampoco es que decís, hey, déjalo pasar. No vive un montón, digamos. No vive un montón. 99 años. Bueno. Y me regaló un peluche y ella quiere que lo tire. No sé, no me vas a preguntar. ¿Qué está escuchando? Me va a hacer quedar para las miedas. ¿Cuándo cumple tu abuela? ¿Cuándo cumple tu abuela? ¿No sabés? Sí, ahora te quiero, abuela. Te quiero a hacer la luz de mis ojos. ¿Qué hijo de puta abuela? No, no, esperemos que piense. Gallardo pudo decirle el nombre del hijo. Sí, el nombre del hijo. Bueno, último, Darío. No, no cuento más. A la hora que te acuerdes vecinos, ¿eh? Sí, me enojadísimo. Mandame un mensaje. A la hora que te acuerdes. La amo, pero me quiero separar. No, para nada. El divorcio. Chicos, bueno, gracias por haber venido. Insistimos, darioorci.com.ar. Ahí chequean. Y si no, en mi Instagram voy subiendo las fechas en las redes sociales. Perfecto. Y para tomar clases con sol, gasqueto o gacheto. Muy bien. ¿Está bien? ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Qué van a decir, no? ¿Y qué vamos a decir? Sí, obvio. Pasamos para el orto. Ahora hacen una historia y dicen, no, 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 perdimos la tarde. Bueno, este aplauso es para ustedes. Gracias por haber venido. Gracias.